Presenta, ANCAP Sarandí del GY Amigos amigos, gusto en saludarlos desde Sarandí del GY donde se origina nuestra propuesta informativa El Club Nacional implementará este y todos los sábados una merienda solidaria Aquellos niños que quieran ser beneficiados deberán llevar un recipiente para la leche chocolatada Bueno, surge, nos juntamos con dos compañeros más Álvaro Domingo y Rodolfo Rodríguez Surgió la idea de dar algo, de volcar algo a la sociedad, el club ya que en el momento está todo parado que hay mucha gente sin trabajo domésticas que han quedado sin trabajo y bueno, los niños, pensamos más en los niños porque estamos en la parte del fútbol infantil y bueno, volcar una merienda, hacer una merienda solidaria todos los sábados y bueno, a los compañeros les gustó la idea entre los tres salimos tuvimos el total apoyo y respaldo de la comisión directiva por parte de Carlos Bequivel Fernando Lacuesta, hablamos, fue lo que hablamos primero Tatiana Rodríguez toda la comisión directiva nos apoyó, nos respalda y bueno, y decidimos ya estamos que a partir del próximo sábado vamos a brindar una merienda solidaria a todos los niños, no solo a los de Nacional porque muchos pensaron que como lo hacía Nacional y Nacional, van a ser para todos los niños que quieran ir, no hay que lo necesiten o sea que en esta instancia no hay que anotarse previamente no, no, no hay que anotarse porque, digo, habría que, sería más engorroso nosotros decidimos que la primera el próximo sábado, que va a ser el primer día a medida que van llegando los vamos anotando, vamos a hacer unas planillas vamos a llevar un control, ni hablar y vamos a llevar un control de todos los niños que van pero es ir es fundamental y es bueno que resaltarlo de que vamos a pedir que lleven algún recipiente para llevar la leche, porque tampoco la vamos a brindar en el club debido a la medida de seguridad, que no se puede haber aglomeraciones que la lleven para sus casas va a consistir en leche leche achocolatada, porque no va a ser leche sola leche achocolatada en este sábado va a ser torta frita después vamos a ir variando con tortas dulces con alguna cosa así digo, pero que tienen que llevar un recipiente para retirarlo de su casa va a ser a la hora 18 todos los sábados a la hora 18 lo importante también es destacar que no solo la institución está colaborando sino que hay madres que aparte hay comercios solidarios con esta ocasión ni hablar que sí digo, la mano de obra allí es importante ya te digo que vamos a tener toda la medida de seguridad como guantes, tapabocas, todo para los que están trabajando mantener la distancia van a ser 3, 4 madres porque fue el apoyo total de las madres del fútbol infantil de Nacional el cual yo estoy en contacto todos los días las madres se pusieron inmediatamente a la horda y vamos a ir rotando 3, 4 madres por sábado y en comercio en hablar en este momento vengo de hablar con por ejemplo con Eduardo Muraña que nos va a donar el gas que necesitamos garrafas de 13 kilos ni hablar y Fernando Lacuesta Esquivel por medio de su trabajo digo, un montón de colaboraciones que las madres del fútbol infantil que van a comprar el azúcar digo, muchas colaboraciones que las vamos a necesitar las vamos a necesitar porque no va a ser un sábado solo van a ser mucho Estación ANCAP Sarandí del G combustibles, super gas, lubricantes gomería, lavadero, mini market las 24 horas a su servicio Berro y Alvarisa teléfono 4367-8366 Ropiel farmacia, perfumería, regalos Ropiel la mayor experiencia a su servicio teléfono 4367-9780 Escribanía Luberriaga Tercera generación al servicio de la comunidad Ahora con la incorporación profesional de la escribana Giselle Luberriaga Compraventas, sucesiones certificados notariales títulos automotores y trámites en general Sarandí 469 teléfono 4367-9034 Luberriaga Tradición en valores Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubigación Forestación Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga Comuníquese con nosotros al 099 367-553 Agrograslan Sarandí del G Trabajando la Tierra Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 teléfono 4367-9799 o 099 367-876 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Vilarezas empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin Delicias para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367-9756 Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados y pensionistas lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí frente a la plaza teléfono 4367-9039 En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable aire acondicionado desayuno incluido zona wifi estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel 25 años que hacen la diferencia Bueno, finalmente fue fijado para el 27 de septiembre para el domingo 27 de septiembre las elecciones departamentales y locales que con todo este tema del coronavirus debió postergarse Hablamos con Luis Alberto Martínez Menditegui jefe de la oficina electoral de Durazno a través de nuestra colega Mayra García de Canal 6 de Durazno Bueno, sí Hoy la corte electoral está definiendo la fecha del próximo acto eleccionario Ustedes recordarán que la ley que postergó el aplazamiento de las elecciones departamentales y municipales le fijó que dentro de los 15 días el organismo electoral debía fijar la fecha del próximo acto eleccionario Hoy la corte electoral reunida fijó el próximo domingo 27 de septiembre lo cual significa que se deberá realizar una nueva reglamentación en los próximos días la corte electoral va a reglamentar la nueva elección departamental y municipal y además el nuevo calendario electoral porque no solamente es fijar la elección departamental y municipal sino que además se modifican todas las fechas que ya habían preestablecidas entonces se va a superponer sin duda lo que es el plan incresional que debe realizar por ley la corte electoral con los actos previos de la de la elección y eso entonces la corte también deberá estudiar ahora pero bueno son de los temas que conjuntamente con la nueva reglamentación van a surgir en las próximas horas o diría en la próxima semana recordar y acá creo que es muy importante que solamente van a votar el próximo 27 de septiembre las personas que estaban habilitadas para votar en la elección de mayo 10 si se hubieran realizado los nuevos inscritos no van a poder votar solamente ya los que están inscritos en el padrón electoral y aprobado por la corte electoral creo que en los días siguientes vamos a estar dando mayor información que va a ser de beneficio para toda la sociedad y recordar que la oficina sigue cerrada hasta el nuevo viso en virtud de la medida sanitaria que ha dispuesto el poder ejecutivo si la noticia si lo requiere estamos informando en cualquier instante si no de lunes a viernes nos encuentran solamente en las redes sociales hasta mañana muchas gracias presentó ANCAP ZARANDITELZI ANCAP 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 Gracias por ver el video.